La hija mayor de Viviana Hegar, Vivian, había solicitado al Tribunal de Garantía de Puerto Varas excluir a su abuela materna, Delia Mace, como parte interviniente en la querella por parricidio. Sin embargo, la justicia rechazó esta petición. Además, Vivian ha iniciado una ofensiva en contra del abogado de la familia de su madre, Sergio Coronado. La joven presentó una querella en su contra por obstrucción a la justicia. Ella postula que su madre en realidad fue víctima de un robo con homicidio, lo que, por cierto, exculparía a su padre, Jaime Anguita. La nota es de Inet Televisión de Puerto Montt. Fue una extensa jornada en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas. Hace un mes, la hija mayor del matrimonio se querelló contra José Pérez, el supuesto sicario de su madre, por el delito de robo con homicidio y de paso solicitó ser la única parte querellante dejando de lado a su abuela materna, quien ha apuntado como principal sospechoso al viudo, generando con ello un quiebre familiar. Su abogado, y con respaldo de los defensores de Jaime Anguita, postuló que por ley el derecho le corresponde a la hija, ya que es la verdadera víctima, mientras que la Fiscalía y Defensa de Delia Mase sostuvo lo contrario. La resolución de la jueza Jimena Bertín fue claro. Antes de definir quién tiene ese derecho, se requiere conocer quién vela hoy por los derechos de la hija menor y quién será su curador. En los hechos, Susana está siendo cuidada personalmente por su hermana, por Villananguita y también por un matrimonio, por supuesto, de tíos, que son los que están a cargo de todos ellos. La magistrada ha sido clara en señalar que eso debe terminarse primero y después de eso vamos a volver a solicitar la exclusión, porque no es que esto se deba discutir en una audiencia de preparación, eso es absolutamente inoportuno e improcedente. La magistrada señaló que la oportunidad para discutir eso en la preparación de juicio general ya lo mismo señaló, porque son tantas las teorías que hay en este caso, de hecho sigue la teoría de la defensa del señor Ponce de que esto es suicidio, por lo tanto ni siquiera según ellos hay delitos, por lo tanto no corresponde la exclusión. Desde que apareciera sin vida la contadora en el entretecho de su propia casa se han configurado diversos posibles delitos. Un inicial secuestro, luego un suicidio, posteriormente parricidio y ahora robo con homicidio, hipótesis que según la magistrada deben ser indagados en su totalidad. Otro tema que también se abordó fue la querella por obstrucción a la investigación presentada por Vivian Heger contra el abogado de su abuela, Sergio Coronado, y el investigador criminalístico, Yanko Olmedo. Efectivamente parece que hay algo que no calza y evidentemente hay algo que puede haber desviado la investigación hacia una persona o personas que no tengan nada que ver. Nosotros estamos convencidos que en la querella que ejercimos por robo con homicidio la responsabilidad única y exclusiva es del señor Pérez, que está mintiendo a mi juicio. Así expuso que desde que el abogado Sergio Coronado se enterara de la participación del supuesto sicario a la muerte de la contadora, pasaron cuatro meses para que recién lo informara la Fiscalía, como así también dejó en claro supuestos contactos con la testigo. Hay fuentes abiertas y cerradas a las cuales nosotros recurrimos para el efecto de verificar la información. Hay mucha información que nosotros recibimos en este caso que la descartamos porque no era verídica, no se sustentaba ningún antecedente real. Y una vez que esos antecedentes pasan un filtro que nosotros tenemos, se los entregamos en derechamente al fiscal. Yo no cuento con policía a mi cargo, no cuento con laboratorio, solamente trabajo con dos personas, por lo tanto los tiempos de respuesta nosotros son radicalmente distintos a la Fiscalía. Durante la audiencia además se acogió la solicitud de ampliar el plazo de investigación por 60 días a la espera de obtener resultados de nuevas diligencias decretadas por la defensa de Anguita y también ahora de Vivian Anguita. Es una comuna tranquila y poco acostumbrada a los delitos de gran magnitud. Por eso los vecinos de Pucón están aún impactados por el violento asalto a uno de los principales supermercados de la ciudad. La policía está en busca de antecedentes que ayuden a identificar a la banda de seis delincuentes que huyeron con un botín de más de 3 millones de pesos. Las imágenes de este violento asalto en la nota de Pucón TV. 9.15 de la mañana, supermercado El Tip de Camino Internacional 2000. Todo parecía ser un día normal hasta que cinco sujetos, dos de ellos premunidos de supuestas armas de fuego, irrumpieron en el local maniatando a un guardia de seguridad. Mientras intimidaban a quienes se encontraban en el lugar, exigiéndoles que se lanzaran al suelo, llegaron hasta el sector de atención al cliente, robando desde una caja fuerte una cifra aproximada de 3 millones 200 mil pesos. Luego se dieron a la fuga en un Kia Sportage que los esperaba a pocos metros de la puerta. Carabineros se constituye aproximadamente a los dos minutos de que estos sujetos se hagan a la fuga. Se dispone el cierre penimetral de la comuna, coordinado con Cachipulli, Curarreo, Huevilla, Rica y los dispositivos aquí de servicio en Pucón, donde hasta el momento no ha sido posible dar con la ubicación de los antisociales. El fiscal a cargo del ilícito dio instrucciones a la policía de investigaciones de Villarrica para que se realicen las indagatorias de un caso que rompió con la tranquilidad de la comuna. Y este es un bonito premio para estudiantes que han tenido buen desempeño. En la comuna de San Esteban, en la provincia de Los Andes, 86 alumnos de la escuela básica Pablo Neruda van a viajar este jueves a la ciudad de Concepción. Será su primera salida pedagógica y es un premio para todos los niños de quinto y séptimo básico que el año pasado tuvieron excelentes resultados en la prueba CINCE. La nota es de BTV2. Un premio que jamás imaginaron y que responde simplemente a que durante su vida escolar han desarrollado con creces una de sus principales obligaciones como es estudiar. Se trata de los alumnos de todos los quintos y séptimos años básicos de la escuela Pablo Neruda de San Esteban que el año pasado lograron a nivel de establecimiento una de las mejores puntajes en la prueba de medición CINCE y que hoy los tiene ad portas de un interesante viaje. Son 86 estudiantes que, acompañados de ocho docentes y un asistente, este jueves de madrugada inician su viaje a Concepción, en lo que será una visita pedagógica denominada la Historia Republicana y la Formación Ciudadana. Muy bueno porque casi ninguno ha viajado en avión y ir a una ciudad tan lejos es un premio que nosotros no hemos ganado. Muy entretenido porque nos da la oportunidad de conocer un lugar que está más lejos. No, no me imaginé nada porque como nosotros obtuvimos el mayor puntaje me imaginaba un paseo como más pequeño como ir a Santiago. Para la mayoría de los alumnos de este establecimiento de la red municipal será la primera vez que viajarán en avión y más aún visitar la capital del Bío Bío. El viaje comienza a eso de las tres de la madrugada de este 20 de octubre cuando desde la escuela salgan en dirección al aeropuerto en Santiago, de ahí directo a Concepción. A través de esta experiencia vivencial visitarán el casco histórico de la ciudad, la Universidad de Concepción, el Cerro Caracol y el Museo Huáscar. Nosotros quisimos dejar de ser conservadores en las salidas pedagógicas, sobre todo las que están contextualizadas dentro de los logros del CIMSE y quisimos darle algo especial y en ese algo especial tomamos la decisión de llevar a los niños más lejos de lo que ellos habían viajado antes y en este caso decidimos llevarlos a la ciudad de Concepción. Se contrató una empresa que hace todo el servicio completo. Ellos están regresando ese día 20 alrededor de las 10 y media de la noche acá. Y eso se hace con fondos de la ley SAP, fondos que manda el gobierno de Chile, ¿no es cierto?, para mejorar la educación. Un viaje que tal como lo señaló el alcalde subrogante es posible gracias a los fondos CEP y que en esta ocasión asciende a 17 millones y medio de pesos. Así esta salida pedagógica cumple dos objetivos. Primero, premiar a los estudiantes por su rendimiento académico y de paso, fomentar el estudio entre el resto de los alumnos del establecimiento para optar a un beneficio de estas características como premio al esfuerzo y dedicación. Y donde las familias, por cierto, han sido una pieza fundamental. Y este es un mal rato para cerca de 25.000 usuarios del metro de Valparaíso. Este lunes los trenes comenzaron a circular con menor frecuencia y los tiempos de espera aumentaron al doble. ¿Por qué razón? Un rayo cayó en la subestación eléctrica de Villa Alemana el sábado 15 de octubre. La situación ya ha provocado congestión en los horarios punta. Por lo tanto, Merval está evaluando incluso reinstalar una estación en desuso o importar equipos auxiliares desde España o Italia, aunque de menor capacidad. La normalización recién podría retornar en tres meses más. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Portavoz Noticias. No se vayan. Verde Naranjo Morado Rosado Celeste Plomo Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir. Vas a dudar. Vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido. Y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile.